¿Qué es el nerd? Y bendecimos a esta emisora, a un nuevo tiempo. Así es. Sello real fue prácticamente, todo ha sido bajo una palabra que Dios nos dio desde que nos unimos. Somos un matrimonio que tenemos cuatro años de casados, tenemos un bebé. Y prácticamente lo que le podemos decir, Miguel, es que nuestro ministerio a nivel espiritual y todo, ha sido dirigido todo por el Espíritu Santo. Así es. Nosotros nos conocimos en un coro de la iglesia y recuerdo que Dios nos tomó desde ahí, nos unió. Y después de eso, cuando nos casamos, una de las primeras cosas que Dios nos dijo recién casados es que lo buscáramos más. Comenzamos a buscarlo en intimidad y eso fue lo que nos llevó a tomar decisiones. Y para la gloria de Dios, hoy estamos acá presentando nuestro ministerio, sello real presentando nuestro proyecto y prácticamente todo ha sido por buscar a Dios en intimidad. Y nos apasiona servirle, cantarle a Él. Y más que nada, realmente lo que decimos, nuestro ministerio no es un ministerio de música, sino nuestro ministerio es como nos llama la Biblia, hacer un ministerio de reconciliación. Y nuestro propósito siempre va a ser poder mostrar el amor que tiene Dios para cada uno de ustedes, para todos aquellos que están perdidos, para decirles de parte de Dios con esas canciones y con nuestro testimonio como matrimonio y como familia, que Dios los ama y que Dios los está esperando con los brazos abiertos. Así es. Claro que sí. Muchachos, esto me lo pueden contestar junto como pareja o me lo pueden contestar por separado, como ustedes prefieran. Un momento que ustedes sientan que Dios estuvo probando su fe. Bueno, muchísimas veces. Bueno, muchas, muchas veces. Bueno, prácticamente uno que me estoy recordando. Hace poco tenemos un bebé de un año y cuatro meses. Y recuerdo que cuando lo llevamos a la cita de un mes, de nacido, exacto, ya tenía un mes y lo llevamos a la revisión general, nuestro bebito, el doctor dijo que prácticamente no había subido nada de peso y que tenía que internarlo. De acuerdo que eso fue algo que nuestro corazón, siendo padres primerizos y que nos hayan dado esa noticia y que tenemos que internar a nuestro bebé y nosotros nos sentimos, señores, si nos estamos cuidando bien o no. Y prácticamente a nuestro bebé, nosotros nos sentimos, señores, si tenía que pasar hasta 15 días y mi esposa fue la que pasó con nuestro bebé y toda la noche en el hospital. Y me acuerdo que yo me vine acá en la casa y yo lloraba y yo decía, señor, señor, yo comencé a adorarlo, adorarlo. Primero diciéndole señor por qué, pero después recordé que la adoración, la adoración, como siempre lo hemos dicho nosotros, no es más que, no es una canción, no es música, sino la adoración, es la actitud que nosotros tomamos ante las circunstancias y comencé a adorar al señor. Y recuerdo que en la mañana siguiente me llamé a mi esposa y me dice, mi amor, ya nos dijeron qué es, no hay nada de qué preocuparse. Y le van a dar la salida. Ya le van a dar la salida, el bebé subió unos gramos de un día para otro y nosotros, gloria a Dios. Esa fue una de las cosas que realmente fue probado, ¿verdad?, nuestra fe. Sí, pero ¿cómo decir que Dios es fiel cuando nosotros tenemos una disposición de adorar? Una actitud de adorar, así es. Claro que sí. ¿Cuándo, y nuevamente, todos nos pueden contestar por separado o en conjunto como pareja, ¿cuándo se dan cuenta que tienen un llamado para el señor? Que Dios le dio un don de poder cantar y llevar su palabra por medio de su música. ¿Nos puede repetir la pregunta? No, es que no entendí muy bien. Claro, claro que sí, no hay problema. La pregunta es, ¿cuándo se dan cuenta que Dios tiene un llamado para su vida? Ah, ok. Bueno, yo desde muy pequeña siempre sentí ese llamado de Dios. Yo crecí en una familia cristiana, o en el caso mío, y pues entonces, y también en la música. Mi papá siempre fue músico, igual mis hermanos, yo tengo tres hermanos mayores, y siempre pues nos incluyeron en la música. Luego ocurrió un momento en que mi familia pues hubo problemas y pues mis papás se separaron y todo. Entonces, esa época fue un momento muy difícil, y yo recuerdo que incluso en mi adolescencia yo me aparté del señor, pero de la música no, siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente. Pero luego, un momento fuerte en mi vida, ¿verdad?, de pruebas, yo decidí, tomé la decisión de acercarme de nuevo al señor, y él siempre me había hecho ese llamado a la música. Así que, pues, apenas regresé a los caminos del señor, lo que hice fue entrar de nuevo en la música, y así entré al coro, y ahí conocí precisamente a Esteban, que pues llegamos por caminos distintos, pero Dios nos unió, ¿verdad? Sí, fue algo muy lindo, en mi caso, y generalmente, bueno, yo no nací en una casa que tenía que ver con una de música, realmente fue como aproximadamente a los 15 años cuando mi papá me regalaron una guitarra. Recuerdo una vez que estaba en el cuarto, y a esa edad me acuerdo que mi cuarto se iluminó, y días después llegó mi tía, una de mis tías que yo siempre he usado con palabra profética, y me decía que Dios me iba a usar en la música, y que siempre que cantara iba a haber un ángel que iba a estar ahí cantando conmigo. Y lo que dice mi esposa, realmente todo fue de Dios, porque prácticamente cuando entré a la iglesia, donde nos congregamos actualmente, y le servimos al señor, recuerdo que yo entré al coro, y una semana después entró Saray. Y todo fue como, con todas esas conexiones que Dios nos unió, y nos fue formando con todos los procesos, con todas las vivencias que tuvimos para poder decir, señor, aquí estamos con nuestros dones, con nuestros talentos, pero más que nada, porque eso no te va a impresionar, más que nada con nuestro corazón. Y aquí estamos para servirle a él. Así es. Gloria a Dios. Muchachos, en la Biblia, cuando están afligidos, cuando están tristes, ¿cuál es ese verso en la Biblia que ustedes van a él y se sienten mejor? Dios le da la fuerza con ese verso de la Biblia. ¿Cuál es ese verso? Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento difícil, y estaba atribulado, afligido, lo que decía usted, y recuerdo que lo que hizo el Espíritu Santo fue que me dormí, y cuando me desperté, el Espíritu Santo llega y me dice, tu vara y tu callado difundirán aliento. Eso es donde recordamos, señor, realmente es tu dirección, eres tú el que nos da aliento. Así es. Fue una palabra que siempre recalcó y ha sido recalcada en nuestras vidas, de que realmente podemos pasar momentos difíciles. Usted puede estar pasando momentos de pruebas, de aflicciones, pero en lugar quizás de estar quejándonos, de estar preocupándonos, tratando de solucionarlo por nosotros mismos, lo mejor que podemos hacer es ponernos a manos de Dios y dejar que tome el control, porque su vara y su callado será el que nos infundirá aliento. Amén. En mi caso también, una palabra que desde niña recuerdo, e incluso recuerdo que nos la enseñaba mucho en la escuelita dominical, que era uno de esos versos que es súper sencillo, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo que eso es lo que a mí me ha sostenido realmente durante mi vida, porque hay momentos que yo siento como que no puedo más o que no soy capaz también de hacer ciertas cosas. Entonces ahí es donde Dios me habla, pero yo te he dicho todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Entonces eso también es uno de mis versos que me da fuerzas para seguir a Alan. Claro que sí. ¿Cómo Sello Real, Esteban y Saray, pueden balancear sus vidas personales, sus vidas de pareja, sus vidas de padres, hermanos, hijos, con su ministerio, con su música? Prácticamente lo que hemos conversado, mi esposa y yo, siempre, siempre, prácticamente todos los días, nuestro ministerio y Dios nos tenemos la bendición, yo siento que es un privilegio que Dios nos dio, de poder servirle juntos. De hecho, nosotros una cosa que tratamos de inculcarle los matrimonios es que le sirvan juntos, independientemente, no es que tienen que hacerlo exactamente lo mismo, pero que le sirvan juntos en algo y que se complemente. Dios nos dio la bendición a nosotros de poder servirle a él prácticamente en lo mismo, en la música, dando palabra, y prácticamente lo que hemos sentido, y lo que Dios nos ha tomado prácticamente, nos ha llevado es que la familia, nosotros como familia, ha ido muy de mano con lo que es el ministerio, porque prácticamente es sello real, como le dije desde el principio, no es ni una banda, ni un dúo, sello real es más que esas canciones que Dios nos puso, es nosotros, para la gloria de Dios, lo que podemos transmitir por su amor, por su gracia, su misericordia, acerca de él, para que otras personas también puedan ser inspiradas, para que puedan decir, yo quiero un matrimonio bendecido, yo quiero unos hijos bendecidos, y por eso la pregunta que usted nos está diciendo, sentimos que realmente nuestro ministerio va muy de mano con nuestra familia, y Dios nos ha bendecido de esa manera. Qué bueno, ya que mencionamos su ministerio, vamos a hablar más un poquito más de su música, quiero que hablemos del tema en promoción. Tantas veces te fallé, tantas veces te fallé prácticamente, lo que está fundamentado, una palabra, en una historia que conocemos de un hombre, llamado Pedro, que recordamos, si ustedes han recordado la parte donde, donde Jesús, le estaba contando a sus discípulos que él iba a ser entregado, y todos ellos se dijeron, Señor, no, nosotros no te vamos a abandonar, estamos dispuestos a ser contigo, y se levanta en eso, Pedro, y llega y dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, yo te seguiré, y recordamos la historia que Jesús le contesta a Pedro, oh Pedro, antes de que el gallo cante, llamara negado tres veces, y recordamos la historia de que Pedro, cuando sucedió eso, lloró amargamente, recordando esa historia, yo le decía a mi esposa, verdad, mi amor, le decía una tarde, yo, mi amor, que habrá sentido Pedro, en el momento, que negó a Jesús, se dio cuenta que no había cumplido esa promesa, entonces por eso esa canción se llama, tantas veces te fallé, porque yo no sé cuántas veces, al igual que Pedro, nosotros le hemos hecho promesas a Dios, le hemos hecho promesas a la esposa, a la esposa, a los hijos, de cambiar, de dejar malos hábitos, le hemos prometido dar nuestra vida al Señor, pero a causa de una situación que vino, de un pecado, a causa de una situación que vino, de una prueba, el enemigo nos quiso decir al oído, sabe que usted es indigno, mejor no le sirva a Dios, pero esta canción lo que quiere decirle es, Señor yo te dije, te prometí que daría todo por ti, y yo te fallé, pero yo reconozco que tu amor, es más grande, y como dice la palabra de Dios, que su misericordia, cubre multitud de pecados, y esto es lo que trata prácticamente, la principal canción, que Dios nos ha puesto, que se llama, tantas veces te fallé, ¿qué tal si tocamos el tema, tantas veces te fallé, y venimos en breve, con la segunda parte de la entrevista? Claro que sí. Bueno mi gente, nos fuimos con tantas veces te fallé, de sellos real, Esteban y Saray. ¡Gracias! ¡Gracias!